Mi nombre es Marielena Pérez, soy del grado 11 y estoy tomando Artes Nivel Superior. El tema de mi exposición trata acerca de la expresividad en el ser humano. Trato de abarcar todos los sentimientos que se pueden expresar a través, por ejemplo, de expresiones faciales. Utilizo mucha simbología para poder capturar este tema y enmarcarlo dentro de todas mis obras. Las técnicas que utilicé para mis obras fueron lápiz sobre papel, óleo sobre papel también, óleo sobre lienzo. Hice una estructura por medio del uso de métodos audiovisuales y por último utilicé un televisor como objeto intervenido. Recurrí a una artista que tiene gran influencia sobre mí, es Alisa Monks. Ella trabaja con el hiperrealismo. Para mí, trabajar una técnica tan detallista, tan perfeccionista es muy importante. Me gusta mucho que el trabajo quede limpio, que el trabajo quede tan real como pueda. Por esta razón, este artista fue fundamental para todas mis obras. Artes Ivy me aportó para mi futura vocación y también para mi vida estudiantil muchos aspectos que considero muy importantes. Entre ellos se destacan la disciplina. Realizar tantas obras de arte es un trabajo muy complicado y si no se tiene el respectivo tiempo y si no se cumplen con distintos horarios, va a ser muy difícil poder realizar todas las obras correctamente. Planeo ejercer la medicina, por lo que trabajar con Artes me permite trabajar mucho en mi precisión. Quiero ser neurocirujana. Creo que esto es un aspecto muy importante dentro de la carrera. Al igual que el poder tener mucha vocación, poder tener mucha perseverancia en todo lo que vaya a realizar en mi vida, debido a que muchos proyectos no van a poder salir como planeo, pero igualmente considero que hay muchas posibilidades que se pueden abordar y muchas situaciones que puedo manejar con planeación y mucha dedicación. Gracias. 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 Gracias.